Fátima, Ámsterdam y Garabandal. Continuación. Madre de Dios y Madre Nuestra de Santiago Lanús Parte 2. Lo dramático de este tercer modelo de persecución es que los verdugos no se encuentran fuera de la iglesia porque la coherencia de los católicos que han puesto en la santidad el objetivo de sus vidas, a quienes pone en evidencia no es a los ateos, ni a los hombres sin fe, ni a los rojos, ni a los masones, sino a todos aquellos católicos tibios y esquizofrénicos que prefieren el juicio de los hombres al de Dios. Esta persecución que ya ha comenzado es tan grave y tan importante en la historia de la humanidad porque el día que se generalis será la última y clara señal de que hemos entrado en los últimos tiempos anunciados en el Apocalipsis que preceden al fin del mundo, sin que sepamos el tiempo que ha de transcurrir entre los últimos tiempos y el fin del mundo. Los truenos y los relámpagos quedan reservados para el fin del mundo que, como he dicho, estará precedido de los últimos tiempos en los que tendrá lugar esta tercera persecución, ya iniciada en un ambiente tan de calma y normalidad, que desde este momento habrá que estar muy pegados a la Santa Misa, al Sagrario, a la Santísima Virgen y a la Caridad con los hermanos porque de lo contrario nos deslizaremos sin darnos cuenta y pasaremos a engrosar las filas de los verdugos. Además, los que se mantengan fieles a la verdad serán tachados de radicales, fanáticos y fundamentalistas, como ya ocurre actualmente, aunque todavía no se presente dicha acusación con la virulencia y encono a la que se puede llegar en el futuro. El modernismo. En los orígenes de esta tercera persecución que convierte la ayuda de la Virgen como el único recurso, se encuentra el modernismo, que en resumen consiste en edificar la Iglesia utilizando como cimiento el pecado contra el Espíritu Santo al introducir el concepto de autonomía del hombre en el ámbito religioso. La proclamación de la autonomía del hombre, reivindicada como un derecho fundamental, exigía necesariamente la negación de la concepción del hombre como criatura dependiente del Creador. Porque según el peculiar concepto de la creación que tienen los deístas del siglo XVIII, había que arrancar a Dios su atributo clásico de auténtico Creador, para concederle a lo sumo el oficio de jefe de mantenimiento de un mundo que le trae sin cuidado. La concepción del hombre como un ser autónomo que puede darse a sí mismo sus propias leyes fue la idea nutricia de la ideología liberal progresista, negándole así toda posibilidad de trascendencia. Y ante semejante propuesta lógicamente el Beato Pío IIX 1846-1878 salió al paso condenando el liberalismo. Las distintas tendencias modemistas se pueden definir como un nuevo intento gnóstico que trata de sustituir los fundamentos doctrinales sobre los que su fundador había edificado la Iglesia, en un afán de desplazar la fe y la revelación como fundamento del hecho religioso y colocar en su lugar los criterios del racionalismo y de la ciencia positivista. En suma, el modernismo subordina la fe a lo que los modernistas denominan formulaciones de los tiempos modernos, que por ser opuestas a la fe acaban modificando el depósito entregado por Jesucristo. El círculo de los modernistas fue muy reducido, realmente eran muy pocos y estaban muy localizados. Todos ellos eran clérigos entre los que destacaban el sacerdote Alfred Firmin Loisy 1857-1940 en Francia, el jesuita George Tyrell 1861-1909 en Inglaterra, el profesor del seminario romano Ernesto Bonayuti 1881-1946 y el sacerdote italiano Romolo Murri 1870-1944. Ahora bien, a pesar de ser tan pocas las cabezas más destacadas dejaron sentir su influencia entre los católicos, y ello en primer lugar por su condición de clérigos de quienes dependen muchas almas y, además, porque a diferencia de lo acostumbrado por los herejes de abandonar la Iglesia, lo propio de los seguidores del modernismo es permanecer dentro de ella, pues el modernista considera que es su misión reformar la Iglesia de acuerdo con su propio pensamiento. Así, por ejemplo, el modernista en su concepción dialéctica concibe la coexistencia, como tesis y antítesis, de una L. Iglesia institucional y otra carismática, la primera tradicional y la segunda progresista, gracias a cuyo enfrentamiento surge el avance. Naturalmente en dicha concepción el modernista es el representante de los carismas y del progresismo. De aquí, que para ellos no sólo no fuera compatible, sino incluso necesario realizar una crítica de los fundamentos mismos de la Iglesia y permanecer a la vez dentro de su seno. Por eso la estrategia modernista para evitar una excomunión no utiliza enfrentamientos directos ni hace afirmaciones tajantes, o esconde su personalidad firmando sus publicaciones con seudónimos, como el de Hiler Burdón que fue el utilizado por Tyrell. Como estratega, nadie tan habilidoso como Bonayuti que se las arregló para mantenerse dentro de la Iglesia hasta 1926, a pesar de haber sido excomulgado en dos ocasiones en los años 1921 y 1924. Los modernistas no articularon un cuerpo orgánico doctrinal y prefirieron seguir la táctica de exponer sus ideas de un modo difuso, utilizando el recurso de las medias verdades. Todo ello además de dificultar la actuación de las autoridades eclesiásticas en orden a establecer la divisoria entre las publicaciones de contenido erróneo, ofrecía a los modernistas la posibilidad de no darse por enterados cuando llegase la condena. A pesar de todo, la claridad y coherencia de San Pío X 1903-1914 fue meridiana, la fe de la Iglesia no tiene necesidad de adaptarse a nada, por cuanto la plenitud de los tiempos se había producido ya con la revelación de Jesucristo, Dios hecho hombre. Partiendo de este principio básico que salvaguardaba el depósito entregado por Jesucristo, San Pío X denunció los objetivos de los modernistas mediante el decreto Zamentabili 3, 7, 1907, expuso de un modo organizado la doctrina del modernismo y la condenó en la encíclica Pascendi 8, 9, 1907, y estableció toda una serie de medidas disciplinares en varios documentos, el más importante de los cuales fue el motu proprio Sacrorum Antistitum 1, 10, 1910. El decreto Lamentabili condena 65 proposiciones modernistas, algunas de las cuales son estas, la fe propuesta por la Iglesia contradice la historia, la Sagrada Escritura no tiene un origen divino y debe ser interpretada como un documento humano, la resurrección de Jesucristo no fue un hecho histórico, sino una elaboración posterior de la conciencia cristiana, los sacramentos del bautismo y de la penitencia no tienen un origen divino, no hay verdad inmutable y ésta evoluciona con el hombre. La Iglesia por adherirse a verdades inmutables no puede conciliarse con el progreso. Y concluía, literalmente el decreto es Lamentabili con la 65 grados y última proposición, el catolicismo actual no puede conciliarse con la verdadera ciencia si no se transforma en un cristianismo no dogmático, es decir en protestantismo amplio y liberal. En la encíclica Pascendi, además de indicar los remedios contra la crisis modernista, Sampio X retrata tres figuras, la del filósofo modernista, la del creyente modernista y la del teólogo modernista. El filósofo modernista, por fundamentar sus ideas en el agnosticismo y reducirse a lo fenoménico, acaba por afirmar el principio de inmanencia vital, según el cual Dios es un producto de la conciencia que el sentimiento de cada uno engendra. Así las cosas, la conciencia religiosa, es decir el sentimiento religioso de cada uno se erige en autoridad suprema, por encima, por supuesto, del magisterio y de la autoridad de la Iglesia. El creyente modernista debe limitarse a elaborar en su interior su experiencia de lo divino y las creencias por lo tanto se identifican con las experiencias singulares. Por último se refería el Papa al teólogo modernista que, por partir del principio de que Dios es inmanente al hombre y que en consecuencia la autoridad religiosa no es sino la suma de todas las experiencias individuales, sostiene que la autoridad eclesiástica debe regirse por criterios democráticos. Este radicalismo religioso, inmanentista, individualista y subjetivista de los modernistas que vaciaba completamente de sentido a la Iglesia, era condenado por el sumo pontífice, por ser el modernismo, según se lee en la Pascenda, el conjunto de todas las herejías con capacidad para destruir no sólo la religión católica, sino cualquier sentido religioso, por cuanto los presupuestos del modernismo desembocan, en definitiva, en el ateísmo. Ahora bien, que San Pío X hiciera un diagnóstico certero de la enfermedad que aquejaba a la Iglesia en modo alguno puede interpretarse como que durante su pontificado al paciente ya se le podía dar de alta. Ciertamente que la estrategia de los primeros modernistas no fue de lo más eficaz para atraer a un gran número de seguidores. Proponer que se debía vivir al margen del magisterio y ser autónomo para que cada uno pudiera decidir las verdades de fe, que se podían cambiar para estar en consonancia con la ciencia moderna, no tuvo suficiente tirón social a principios del siglo XX. Pero tras décadas de letargo que algunos interpretaron equivocadamente como su muerte definitiva, despertaron los modernistas y tuvieron un éxito sin precedentes, tras publicar Pablo VI, 1963, 1978, La Humanae Vitae 25, 7, 1968, a partir de este momento sí que hubo y sigue habiendo muchos católicos partidarios de reivindicar su autonomía, para que, al margen de la moral de la Iglesia católica, cada uno pueda decidir lo que está bien y lo que está mal en el lecho conjugal. La cuestión es que el depósito de la fe y la moral es indivisible y se empieza rechazando la Humanae Vitae y se acaba dando la espalda a todo el magisterio de la Iglesia. No fue poco el mérito de San Pío X al descubrir el tumor. Faltaba en lo sucesivo poner los remedios para curarlo y evitar la metástasis porque los modemistas no se rindieron a lo largo del siglo XX, hasta el punto de que Pablo VI tuvo que reconocer públicamente que el humo de Satanás se había metido dentro de la Iglesia. Y en éstas estamos esperanzados y pendientes de que la Madre de Dios y Madre Nuestra abra puertas y ventanas para ventilar nuestras estancias y evitar que nos asfixie el humo modernista de Satanás. El cuidado maternal de la Virgen María en Garabandal, pero el futuro no está cerrado porque el porvenir es de quienes se cobillen bajo el manto de la Virgen, por más que los poderes del mundo se empeñen en dar la espalda a Dios, a grandes males, grandes remedios. Por eso a medida que se va montando el gran asalto luciferino contra la Iglesia durante la edad contemporánea, la Virgen no ha dejado de actuar de un modo especial. Durante estos más de 200 años se han prodigado las apariciones marianas, muchas ya reconocidas por la Iglesia y muchísimas más que están a la espera de esa aprobación. Ahora bien, como ya se ha dicho, todas estas apariciones de la era contemporánea tienen un rasgo común que las distingue de las de los siglos anteriores. Insisto, en nuestra era contemporánea la Virgen María elige a unas determinadas personas, no tanto para decirles a los videntes un mensaje particular para ellos, sino sobre todo para encargarles que nos transmitan a todos los demás lo que el Cielo quiere de todos nosotros. Esa es sin duda la gran novedad y la importancia de dichas apariciones, aspectos que quedan reflejados palmariamente en este libro, en el que se resume y explica el significado de las apariciones de Fátima, Ámsterdam y Garabandal. No había leído nunca un libro en el que, como en este, se expliquen las apariciones marianas con tanta sencillez y a la vez con tanta hondura religiosa. Estoy seguro que es apto para todos los públicos, desde los intelectuales a las gentes sencillas, y desde luego provechoso para quien lo lea con sentido religioso y con ganas de hacer caso a lo que nos dice la Virgen. Solo se han elegido tres de las muchas apariciones que ha habido, dos de ellas ya aprobadas, Fátima y a Ámsterdam, y otra, como la de Garabandal, que todavía no lo está, pero de la que se puede decir no solo que no desentona de las otras dos, sino que sus mensajes están en consonancia y son continuación de ellas. Escribo este prólogo al día siguiente de mi primer viaje a Garabandal. A la espera del juicio oficial de la iglesia creo en las apariciones de Garabandal desde hace muchos años pero nunca se me había presentado la oportunidad de acudir a aquel lugar. Cuando se enteró de esta circunstancia mi buen amigo Santiago Fusté se ofreció a llevarme a condición de estar de regreso en Madrid el mismo día a las 8 de la tarde, para asistir a la adoración de los miércoles que él organiza con los peregrinos madrileños que han ido a Medjugorje. Providencialmente, era posible viajar el 27, ese día de cada mes marcado para mí por la devoción a la Virgen del Olvido y a Sor Patrocinio, a quienes agradezco el regalazo de viajar a Garabandal. Salimos a las 5 de la mañana del día 27 y, por tener que recorrer los mil kilómetros de ida y vuelta, no había más tiempo en Garabandal que para saludar al Señor en el sagrario de la parroquia pequeña, limpia y preciosa, que amorosamente cuida su titular don Rolando y para rezar el rosario en los pinos. Como todo fue providencial aquel día, en ese rosario nos acompañó el editor y autor argentino de este libro, Santiago Lanús, que estaba de gira por España para dar a conocer las apariciones de Garabandal. En los últimos días se me habían presentado un par de problemas tan serios que vivía muy agobiado, pero de rodillas, en medio de las montañas y entre aquellos pinos testigos de tantas maravillas, me invadió una dulce paz al experimentar con especial claridad que la Virgen María es Madre de Dios, Madre Nuestra y muy Madre Mía. Javier Paredes. Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá. Madrid, 28 de marzo de 2013, festividad del Jueves Santo. Al lector. Se presenta en las páginas que siguen una exposición sintética y ordenada de los mensajes de la Virgen María en Fátima, Ámsterdam y Garabandal, y de los sucesos relacionados con esos mensajes. Junto con la visión panorámica de los acontecimientos, se añade también un estudio del significado de los mensajes para los tiempos actuales. El objetivo de la exposición y de su posible interpretación es el de mover a los lectores a ponderar lo que se expone y obrar en consecuencia. Para entender el significado de los mensajes se ha tenido en cuenta la situación en el mundo y en la Iglesia que se va perfilando a través de los acontecimientos recientes, contemplados a la luz de los mensajes, sin olvidar que la Madre de Dios se ha anticipado a ellos para ayudarnos a enfrentar estos sucesos y evitar sus consecuencias negativas. Se recoge la interpretación que de muchos de ellos han hecho personas relevantes de modo particular los últimos papas Pablo VI, el Beato Juan Pablo II y Benedicto XVI, especialmente en relación con las inquietudes que provoca la situación eclesial y mundial. El trabajo inicial que culminó en la edición de este libro SC debe a un sacerdote católico que nos hizo llegar el material que había elaborado y lo puso a nuestra total disposición para que si nos parecía oportuno publicar, arbitráramos el modo adecuado de hacerlo. El material recibido fue primeramente revisado y contrastado y después ampliado y enriquecido con nuevas citas y testimonios. La exposición sintética se ha extraído de la abundante documentación ya publicada tanto en papel impreso como a través de los sitios de Internet de confianza. Finalmente, después de este enriquecimiento decidí asumir la responsabilidad tanto de la publicación del libro como de la autoría del mismo. Atravesamos unos tiempos difíciles que procuramos vivir en comunión con la Santa Madre Iglesia Católica y su Pastor Supremo, el Papa Benedicto XVI, el cual está empeñado en llevar al pueblo de Dios a una profunda conversión y purificación. Viene bien recordar, en este sentido, lo que dijo en Friburgo en el discurso que dirigió el 25 de septiembre de 2011 a los católicos alemanes comprometidos en diversas iniciativas de acción social. Explicaba que a la Beata Madre Teresa le preguntaron una vez cuál sería, según ella, lo primero que se debería cambiar en la Iglesia. Su respuesta fue, usted y yo. Y el Santo Padre comenta, este pequeño episodio pone de relieve dos cosas, por un lado, la religiosa quiere decir a su interlocutor que la Iglesia no son sólo los demás, la jerarquía, el Papa y los obispos, la Iglesia somos todos nosotros, los bautizados. Por otro lado parte del presupuesto de que efectivamente hay motivo para un cambio de que existe esa necesidad. Cada cristiano y la comunidad de los creyentes están llamados a una conversión continua. Queremos expresar nuestro agradecimiento al sacerdote que nos proporcionó el material con quien nos une un fuerte compromiso de difundir los mensajes auténticos del cielo. También agradecemos a quienes leyeron el texto en sus diversos momentos de redacción y aportaron datos y comentarios para que esta obra sea un fiel reflejo de lo que Nuestra Señora quiere transmitirnos con un lenguaje acogedor y materno. Aunque gran parte de lo que se expone es posible encontrarlo publicado en otros lugares, nos parece que ofrecerlo ordenadamente puede hacer mucho bien a las personas que lo mediten con el ánimo de entender lo que nos está diciendo hoy la Virgen María. Pensamos que es muy importante darlo a conocer cuanto antes y por eso, hemos asumido la tarea de difundirlo y animar a los lectores a que lo difundan personalmente del modo que les parezca más eficaz. Nuestro agradecimiento se dirige sobre todo a Nuestra Santa Madre del Cielo que viene a buscar a todos sus hijos con la misión y el deseo de convertirlos y acercarlos al corazón de su Hijo, Jesús. Confiamos en que Nuestra Señora nos acompañe en la empresa. En sus manos ponemos nuestro empeño por dar a conocer lo que quiere decir la Santísima Virgen María a toda la humanidad, ya que realmente nos animemos a ponerlo por obra, empezando por la propa conversión personal. Santiago Lanús, Pueblo de María. Solemnidad de todos los santos. A mayor gloria de Dios y de la bienaventurada Virgen María. Dedicatoria a don Rafael Jardón 1946-2011 que durante muchos años trabajó en difundir los mensajes de María y en documentar la veracidad de sus apariciones en Garabandal, a través del sitio en la web que él creó y dirigió. Falleció el 16 de junio de 2011 mientras se preparaba para celebrar con gozo los 50 años de las apariciones del Arcángel San Miguel y de Nuestra Señora del Carmen en Garabandal. Toda su obra sobre estas apariciones se puede ver en Vandal.com que ha servido como fuente de datos para alimentar el contenido de este libro. Para don Rafael, la visión de la primera aparición de la Virgen en Garabandal, el día 2 de julio de 1961, es de una importancia decisiva. Esta visión la describe Conchita una de las cuatro videntes de Garabandal en su cuaderno. Al lado del ángel de la derecha, a la altura de la Virgen, veíamos un ojo de una estatura grande, parecía el ojo de Dios. Quisiera transcribir el comentario suyo al relato de Conchita que es fruto de una profunda meditación, estudio y discernimiento durante años de los mensajes de Nuestra Señora. La aparición en plano superior y diferente, de la representación de la Santísima Trinidad, enmarcada en un triángulo de luz y a su vez en un marco de cuadro rojizo, con un ojo, significa que el que todo lo ve y es todopoderoso, el Dios Uno y Trino, se manifiesta como autor de lo que va a suceder. Es como el sello divino, garantía de la autenticidad de lo que va a suceder. Dios, creador de todo lo que existe, Señor de la historia de la humanidad, va a restaurar todas las cosas a su máxima perfección y felicidad, también la naturaleza humana, tan degradada por el pecado. La humanidad, que ha sufrido y está sufriendo tanto por el pecado, el alejamiento y el rechazo de Dios, será juzgada y restaurada tal como está descrito en el Apocalipsis. Estas apariciones tienen este signo trascendente que Dios ha querido manifestar, todo bajo la mirada del ALTISIMO. Llegará un día en que todo será como lo pedimos en el Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Me parecen muy significativas sus palabras ya que son como un anticipo esperanzador de lo que nos tocará vivir en estos últimos tiempos. También ayudan a entender la importancia que tienen los mensajes de Garabandal y de lo que significan en la historia de la salvación. Y por último también agregar lo que Rafael Jardón afirmaba de la importancia de obedecer los pedidos de la SMA. Virgen en sus apariciones ya que expresan también la voluntad de Dios para estos tiempos y los que vienen. Dios ha elegido que cuando la Iglesia reciba a su madre como tal con poder, y no sólo como la mujer obediente a la Iglesia, por medio de ella Dios restaurará toda la casa de la Iglesia. No podrá la Iglesia elegir otra pues ella es la señal del Apocalipsis, la madre con su hijo recién nacido. Cuando el dogma de la corredentora se proclame para toda la Iglesia y se reciba así a su madre, se renovará inmediatamente con su gracia. El demonio lucha contra ella porque cuando ella llegue y, gobierne, en su casa, ya no habrá sitio para el maligno. Un día todos la llamarán y vendrá por medio del aviso y el milagro. El Papa proclamará el dogma de la corredentora y todo se arreglará. Con mi profundo agradecimiento al amigo y confidente, Santiago Lanús. Presentación. S1 se hace lo que yo les diga, muchas almas se salvarán y tendrán paz. La guerra pronto terminará, pero si no dejan de ofender a Dios, otra guerra peor comenzará durante el pontificado de Pío XII. Así les habló la Santísima Virgen a los tres pastorcillos de Fátima en la aparición del 13 de julio de 1917. La Primera Guerra Mundial terminó tal como había dicho la señora, pero quedaba latente el peligro de otra guerra peor. Para impedirla, les anuncia que vendrá a pedir la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. El 13 de junio de 1929, la Virgen cumplió su promesa y recordó a Sor Lucía, la única vidente viva, que había llegado el momento en que Dios pide al Santo Padre hacer la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, en unión con todos los obispos del mundo, prometiendo salvarla por este medio. ¿Por qué no se hizo entonces la consagración pedida? No es este el momento de analizar las causas, pero el hecho es que estalló la guerra anunciada y la consagración que hizo Pío XII en plena contienda, en octubre de 1942, no fue posible hacerla en unión con todos los obispos del mundo, y su efecto beneficioso solo fue parcial en cuanto que acortó la duración del conflicto. Pero Rusia difundió sus errores por todo el mundo promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. En otro lugar distinto de Fátima, el 3 de enero de 1946, acabada ya la guerra, la Virgen María declaraba al vidente de Ámsterdam, que estábamos en una guerra más grave, esta es una batalla espiritual que se pelea en todo el mundo. Es mucho peor que cualquier guerra en el presente, ya que socava la HH manidad. Una guerra como todas consecuencia del pecado y de la falta de arrepentimiento. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Palabras del primer mensaje de Nuestra Señora en Garabandal el 18 de octubre de 19.613. Palabras que recuerdan las que pronunció en Fátima en 1917. Se podrá evitar todavía ese castigo o vendrá, como vino el de la Segunda Guerra Mundial, por no secundar adecuadamente las peticiones de la Madre Celestial. El punto clave de todos estos anuncios es el mensaje de Garabandal, especialmente en lo que se refiere al aviso y al milagro, de los que hablaremos en su momento, y todo lo relacionado con ello. Baste saber que sobre los mensajes de Garabandal el padre Escalada testifica lo que a él le dijo Pablo VI, es urgente dar a conocer al mundo estos mensajes. En el mismo sentido de Albert Weber, autor de un libro en alemán sobre Garabandal, recoge lo que le manifestó Juan Pablo II por medio de su secretario, que el mensaje de la Madre de Dios sea acogido en los corazones antes de que sea demasiado tarde. Igualmente, una sola cosa recomienda el padre Pío a las niñas videntes de Garabandal, rezad y haced rezar, porque el mundo está en el camino de la perdición. No creen en vosotras ni en vuestros coloquios con la blanca señora pero creerán cuando sea demasiado tarde. Creerán cuando sea demasiado tarde, como dice el padre Pío, o se podrá evitar al menos parte del castigo anunciado. El hecho es que ya han pasado 50 años de los sucesos de Garabandal y la primera parte de sus predicciones sigue vigente, muy pocas personas conocen su mensaje o creen en lo sucedido. Si bien al comienzo hubo un gran revuelo no sólo en España sino en muchas otras partes pasados unos años sucede que Garabandal no ha cambiado como ha ocurrido en Fátima. Siguen asistiendo peregrinos de todo el mundo pero no de forma masiva y oficial. Cierto que en Fátima el obispo local dejó seguir el curso de los acontecimientos y a sólo cuatro años de las apariciones compró prudentemente el terreno de los alrededores del lugar de las mismas donde se construiría el futuro santuario. Eso hizo posible que el 13 de octubre de 1930, cuando proclamó solemnemente la veracidad de las apariciones, lo hiciera con una concurrencia de más de 100.000 peregrinos. Y que el 13 de mayo del año siguiente se congregaran en Fátima todo el episcopado portugués en una peregrinación nacional, a la que asistieron unos 300.000 fieles. Cuando las niñas de Garabandal pedían a la Virgen un milagro para que la gente crea, ella respondía ya creerán, ya creerán, y estas palabras se las repitió muchas veces. Como la Madre del Cielo no se equivoca, si es cierto que ella se apareció en Garabandal, llegará ese día en que ya creerán y acudirán con fe a honrar a la Reina Celestial. En ese caso, lo anunciado ocurrirá cuando los sucesos profetizados se vayan cumpliendo, y entonces desearán ardientemente conocer y poner en práctica los mensajes anunciados. Además de los testimonios importantes a favor de la veracidad del aviso por parte del Padre Pío de Pietrelchina y de la Madre Teresa de Calcuta, hay tal cantidad de mensajes de muy diversas procedencias que coinciden sorprendentemente en lo mismo, entre ellos de varios santos que resulta muy convincente considerar que estamos muy cerca del momento en que ocurrirá lo anunciado en Garabandal. Sin embargo, hay que aclarar que, hasta el momento, la postura de los sucesivos obispos de la diócesis de Santander ha sido la de sostener que no consta el carácter sobrenatural de las referidas apariciones de Garabandal, aunque hay que matizar que lo han hecho sin pronunciarse de modo oficial sobre ellas. Este dato hay que ponderarlo en todo momento, ya que la autoridad competente para juzgar sobre las apariciones es el obispo del lugar y, en última instancia, la Santa Sede. Se expondrá este tema con más detalle más adelante al tratar de la aprobación eclesiástica.